Un gordito del oeste muy bueno para bailar Era el rey del baile country y nadie lo pude igualar Las vaqueras más hermosas hasta peleaban por él Con mi gordo no se metan porque yo soy su mujer Cada día era más famoso, salía a la televisión Y en toditos los rodeos el gordito era campeón Ahí viene el gordito country y todo el mundo lo admiraba Y la dama que él quería ese día se la llevaba Pero un día le fue muy mal, se encontró una chica fresa Llegó, la invitó a bailar y se llevó una sorpresa Les diré lo que pasó, oigan no más que tristeza Y llega el gordito country muy galán y le dice Bailamos preciosa Yo no bailo country Yo te enseño mi reina Que yo no bailo country Porque no chiquitita No te gustan los campeones Lo que quiero decir Que yo no bailo con tripones Ay, viene el gordito country y todo el mundo lo admiraba Y la dama que él quería ese día se la llevaba Pero un día le fue muy mal, se encontró una chica fresa Llegó, la invitó a bailar y se llevó una sorpresa Les diré lo que pasó, oigan no más que tristeza Y llega el gordito country necio y le vuelve a decir Bailamos preciosa Yo no bailo country Yo te enseño mi reina Que yo no bailo country Porque no chiquitita No te gustan los campeones Lo que quiero decir Que yo no bailo con tripones No te gustan los campeones Que yo no bailo con tripones Pero no bailo Ewa a bailar D' unterschied